Y queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña aquí en el estudio la ex ministra de Desarrollo Social y también académica de la Universidad Autónoma, Carla Rubilar. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Buen día, Daur. Gusto saludarle. Bueno, lo primero es cómo evalúan o cuál es el balance que hacen de la disposición que tuvo el gobierno del presidente Boric de invitarlos a ustedes, ex colaboradores del presidente Piñera, al Palacio de la Moneda. Bueno, lo primero es que para nosotros fue muy relevante asistir a la moneda a cumplir el último encargo del presidente. Él no nos habría permitido algo diferente y la verdad es que cuando fallece ninguno de nosotros dudó que había que terminar este trabajo que nos había encargado. Y por eso agradecemos al presidente Boric, agradecemos la disposición de la ministra Javier Atoro desde el primer minuto y también de la subsecretaria Gabriela Algueta de Vivienda. Nosotros creemos que hubo una muy buena recepción, se nos acogió muy bien ayer en el Palacio de la Moneda, se tomó nota de todo este trabajo y yo creo que ellos se dieron cuenta que era un trabajo robusto, es una estrategia de reconstrucción, un documento de 46 páginas que tiene detalles, hitos, finalmente todas las etapas del plan de reconstrucción, lugares, identificados terrenos, lugares donde se tienen que poner los jardines infantiles, la escuela, etcétera, y además incluso un costeo. Y yo creo que ellos lo valoraron muchísimo y puede ser un gran insumo para acelerar ojalá la entrega del plan de reconstrucción del gobierno. Carla, ¿y qué tan distinto es el diagnóstico que tienen ustedes como ex autoridades versus el que tiene el actual gobierno? ¿Coinciden en algo, son parecidos o son absolutamente distintos? La verdad es que por lo menos la cifra, que fue una de las primeras cosas que revisamos, nosotros como decía bien la nota de TVN, hicimos un análisis de la cantidad de viviendas afectadas con imágenes satelitales de la NASA y el sistema copérnico. Llegamos a que había más o menos 7.104 viviendas. Finalmente con la ficha FIBE nos dimos cuenta que era muy parecido. Y en el tema de la extensión, ellos hablaban de 25 barrios, nosotros hablamos de 27, más el Jardín Botánico y el sector del Salto donde están todas las partes más... El nube industrial. Industrial, ¿no es cierto? De algunas industrias que pueden ser peligrosas. Por lo tanto en el diagnóstico nosotros sin tener la información del gobierno llegamos con números muy parecidos. Ahora el tema es cuál de las estrategias que nosotros estamos planteando ellos van a acoger como gobierno, porque también reconocemos, Davor, que son ellos quienes están gobernando y nosotros solamente podemos recomendar, no va a depender de nosotros la ejecución. Y ahí va a venir probablemente la discusión de cuáles de esas estrategias se toman finalmente para sacar adelante la reconstrucción. Y a ustedes en la reunión que tuvieron previo a su muerte con el presidente Piñera, ¿él les entregó algún tipo de directriz sobre esta emergencia o solo pidió que hagan el diagnóstico que elaboren este informe? No, el presidente cuando se juntó con nosotros en el Zoom del lunes antepasado nos planteó un poco la magnitud de lo que él creía que era la emergencia y nos presentó tres desafíos. Ayudar a perfeccionar el sistema de alerta temprana, estaba muy preocupado de si había funcionado bien el SAE o si las alertas se habían dado a tiempo, si el COGRI había funcionado a tiempo, uno. Segundo, las ayudas, estaba muy preocupado si las ayudas estaban llegando rápidamente o se estaba coordinando bien, por ejemplo lo que se entregaba por la MUT, la MUR, etcétera, y la sociedad civil y las pymes. Era una preocupación importante, sobre todo colaboración público-privada. Y el tercero era la reconstrucción. Y esos tres ejes de alineamiento son los que les terminamos entregando al gobierno en este documento. Y la forma de reconstruir es más o menos similar a la que tuvo el país después del terremoto del 27F del 2010. Y se lo pregunto porque ayer veía que en la reunión también estaba Rodrigo Pérez Maquena, que fue intendente de una de las zonas golpeadas, luego ministro de la vivienda, y le tocó todo lo que fue la reconstrucción principalmente de la zona central. Así es, tuve un gran trabajo con Iván Poduje, con Rodrigo Pérez Maquena, con Pablo Ibelitz, muy relevante en la reconstrucción del terremoto, con Sergio Garrido, con Andrés Giacobelli. Y efectivamente lo que planteamos nosotros es entender de que hay campamentos que se tienen que erradicar en el mismo lugar y ocupar la posibilidad de urbanizar, de finalmente dar características de resiliencia, porque si no, cada vez que pase algo va a terminar siendo el mismo resultado. Campamentos que hay que relocalizar, que no podemos poner... Pero eso no es fácil. No es fácil, pero hay lugares, hay lugares, hay espacios públicos, hay terrenos fiscales donde se pueden hacer esfuerzos. Y hay efectivamente lugares de clase media donde uno puede reconstruir en sitio propio con nuevas alternativas, viviendas industrializadas, viviendas de autoconstrucción con asistencia desde el mismo servio, etc. Y toda esa flexibilidad la entregamos con terrenos, con lugares, donde se pueden establecer las estaciones, donde estén los militares en la entrega de ayuda, donde pueda haber salud, los seis jardines infantiles como obras de confianza, las cuatro canchas de pasto sintético, las piscinas temperadas, porque como una reconstrucción a cuatro años, uno debe generar confianza y obras que se vean rápidamente para que la ciudadanía confíe en lo que estamos haciendo. Todas esas propuestas están en el documento que entregamos. Y no es mucho cuatro años, no se puede acelerar el proceso, porque cuatro años es una vida para alguien que lo veíamos y lo vimos en terreno ahí en Viña del Mar, perdió todo, quedó solo con la ropa que tenía puesta ese día. Efectivamente sabemos que para la gente que nos está mirando, pensar en una reconstrucción a cuatro años puede ser grande, pero por eso nosotros también planteamos aldeas transitorias, como las del 27F. Tenemos identificados terrenos, lugares donde podemos llevar a las personas en mejores condiciones, con abastecimiento, insisto, de escuelas, jardines, centros de salud, mientras podemos entregar, lo más importante, una solución definitiva en los lugares donde sí se pueda reconstruir. La ministra Toro recibió el documento, ayer estuvieron con las autoridades del presidente Boric. ¿Qué viene ahora? ¿Se quedan ellos con el documento? ¿Hay una segunda reunión? ¿Van a seguir conversando? ¿Cuál es la segunda parte? Nosotros lo que le planteamos es que este documento es un documento que le habríamos entregado a nuestro gobierno. O sea, de una forma queremos decir que no son unas líneas que habríamos entregado de buena voluntad para cumplir. Este es un documento de una estrategia que habríamos realizado de nosotros estar gobernando en esta emergencia. Y en ese sentido, toda la voluntad del mundo de profundizar, de ver los detalles, de ver cómo implementar estas propuestas. Pero entendemos que quienes están gobernando son ellos. Y ellos son los que van a tener que decirnos cuál de las estrategias las van a acoger, cómo las van a implementar y cómo las van a llevar a cabo, porque nosotros no estamos gobernando. Y desde la humildad entendemos que la responsabilidad completamente es de ellos, de ver qué acogen y qué no. Y para una emergencia, para todo lo que hay que hacer, que es titánico reconstruir Viña del Mar, Villa Alemana y también Quilpoque fueron afectados, ¿es necesaria una nueva figura de una suerte de gerente de la emergencia o basta con la ministra Toro como la ministra designada, la ministra de enlaces desde el gobierno para de alguna manera gestionar la reconstrucción? Mire, qué buena pregunta, porque hay una tentación en la emergencia, en todos los gobiernos, de crear como institucionalidad de nuevo. Ministro de campaña, el encargado, el SART. Exactamente, el delegado, el SAR. Bueno, una de las cosas que nosotros recomendamos en este documento es que nada de eso pase. Y que sean solo autoridades con potestad administrativa real de todas las decisiones. O sea, el que ya esté en el gobierno y que tenga rango de algo. Exactamente, y que las decisiones que toman se puedan convertir en realidad. Que su firma, en el fondo, tenga poder. Valga. Y esto es súper importante. Y por eso nosotros le pedimos a la ministra Toro que estuviera alguien de vivienda, porque la gran mayoría de las medidas las va a tener que tomar vivienda, más allá de que esté la ministra Toro como encargada de la reconstrucción, que tiene un rol relevante además porque fue exministra de Bienes Nacionales. Y si hay algo que vamos a tener que mirar es la propiedad del uso del suelo para los desafíos futuros. Entonces, la ministra Toro está perfecta, viviendo de tener un rol relevante, pero otras figuras agregadas, aledañas, creemos que solo hace burocracia y puede dañar el proceso. Y precisamente quería preguntarte la burocracia. ¿Con cuánta burocracia se encuentran los gobiernos a la hora de reconstruir? Porque a todos les ha tocado o terremotos o inundaciones o incendios forestales como el que vimos hace 10 días. Muchísimas. Y otro de los puntos que pusimos en el documento es cuidado con la burocracia. Y como estamos en estado de catástrofe, hay que aprovechar todo lo que permite el estado de catástrofe para tomar decisiones y avanzar. Para saltarse pasos. Saltarse pasos. Acortar procesos de evaluación. Y otra cosa que le dijimos a la ministra Toro, y que ella lo sabe muy bien, yo fui ministra de Desarrollo Social y Familia de Ambiente, me tocaba la evaluación social, es que no podemos hacer una evaluación social, una recomendación social, ni una evaluación ambiental de cada proyecto que se va a tener que hacer. Que se haga una evaluación social y ambiental del proyecto en su conjunto, del master plan. Porque si lo vamos a hacer uno a uno, esto se va a demorar no cuatro años de ahora, se va a demorar ocho, diez. Santa Olga se demoró cerca de ocho. Terminó bien reconstruido, pero ocho años es una enorme cantidad de tiempo. Por lo tanto, una de las cosas que le dijimos es eliminemos la burocracia al máximo, evitemos pasar por el Congreso y ocupemos el máximo de las atribuciones del estado de catástrofe. Carla, y en cuanto a los instrumentos que tiene el estado para monitorear o aquilatar de alguna manera la emergencia, se ha hablado mucho de las fichas FIBE, la gente estaba desesperada por llenarla, pero no tenían internet, no tenían nada que mostrar cómo era su casa. ¿Sirve hoy día esa ficha para una emergencia como esta, quizás para otra emergencia, pero para un incendio forestal donde no quedó nada de nada? Bueno, yo creo que es súper relevante que la ficha FIBE, que está dentro de un sistema de emergencia, es muy relevante de realizar para poder activar todo lo que van a ser las ayudas hacia adelante. Pero hoy día hay mucha información que permitiría tener ya de base, por ejemplo, todos los datos, como lo hicimos nosotros, con el registro social de hogares, y ir avanzando y rellenar solamente que lo perdió todo o hay un daño menor. Aquí casi no había daño menor, aquí casi la totalidad era un daño que se había llevado todo el fuego y por lo tanto podría haber sido muy fácil sacar las fichas rápidamente. ¿Es verdad que propusieron también un IFE de emergencia a la ministra Toro y qué les dijeron? Lo hemos propuesto desde ya el año pasado, los incendios, creemos que esta es una discusión que se debe dar de Estado. Hay muchas familias que pierden también sus ingresos, no solamente sus casas, sino que también todos sus ingresos. Y poder tener ingresos durante estos meses, reconvertirse, por ejemplo, cuando hay una inundación, los agricultores pierden todo, es muy difícil. Para estos casos creemos que sería bueno tener una herramienta, un botón que uno pudiera activar, por ejemplo, un IFE que permitiera entregar una cantidad a una familia de cuatro personas, 500 mil por tres meses, mientras se reconvierte, mientras reconstruye su vida más en la urgencia. Y eso podría ser una buena respuesta social, no solamente para esto, sino para todo lo que viene y el gobierno que venga. Lo hemos planteado, ya llevamos un año, ojalá en algún momento esto se debata un poquito más tranquilamente. Sabemos que en esta emergencia hay otras ayudas que se deben activar, pero creemos que tenemos que tener una herramienta más permanente. Y más allá de las ideas, las propuestas que vimos ayer en el Palacio de la Moneda, ¿cuánto va a durar este clima de unidad entre la oposición y el gobierno? Porque todo esto fue gatillado, desafortunadamente, por la muerte inesperada del presidente Piñera. ¿Cuánto dura esto? ¿Va a durar más allá de febrero? Lo que más sea posible, por lo menos nosotros tenemos la voluntad. Mira, este es un país que está bien polarizado. Y la verdad es que yo creo que depende de los tonos de ambos. El tono del gobierno, la forma en que enfrenta los desafíos legislativos, cómo se enfrenta la oposición cuando tenemos discrepancia. Cuando no se nos convierte en enemigos porque pensamos diferente, porque pensamos diferente, por eso no estamos gobernando juntos. Y nosotros también. Entender que desde la oposición hay un rol fiscalizador, pero también un rol de contribuir al debate y ojalá ceder en algunos puntos que sean posibles. Yo creo que el presidente Piñera era un hombre de grandes mayorías, diálogos y acuerdos. Entonces, para honrar efectivamente esa memoria, tendremos nosotros también que hacer un esfuerzo mayor. ¿Pero ven al presidente Boric con una disposición distinta, con un rol más de estadista en este año? De todas maneras. Y eso es inevitable y hay que reconocerlo. El rol que tuvo el presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado del presidente Piñera, con las declaraciones, reconociéndolo como un demócrata de primera hora, lo cual es de toda justicia, y haciendo un mea culpa al respecto de su accionar como oposición, al respecto de las querellas, las críticas, las acusaciones, nosotros lo valoramos infinitamente. ¿Por qué, Davor? Porque esto es una verdad histórica. Porque el presidente Boric en dos meses más no puede cambiar de opinión, no puede decirnos que ahora ya no cree que es un demócrata. Entonces, hoy día se consolida lo que siempre fue, la real imagen del presidente Piñera como un gran demócrata de grandes mayorías. Y la unidad preguntaba entre el gobierno y la oposición, ¿se va a dar en la misma derecha, en los partidos de la derecha, pensando además que tenemos un año electoral, o las peleas van a aparecer en marzo de nuevo? Bueno, siempre hay una tentación de generar discusiones internas. El presidente Piñera lo que más quería era la unidad del sector, quería una coalición amplia, era ambicioso, quería desde republicano hasta amarillo demócrata, entendiendo la unidad de las fuerzas del rechazo del 4 de septiembre para enfrentar los desafíos electorales que venían. Yo creo que esas conversaciones son posibles, las que antes parecían improbables, hoy día son posibles, sobre todo porque tenemos adversarios políticos, no enemigos, adversarios políticos al frente, donde tenemos más diferencias. Entonces, como tenemos más diferencias al frente, deberíamos tratar de propiciar muy fuertemente la unidad de quienes estuvimos, obviamente, por el rechazo y quienes somos oposición al gobierno del presidente Boric. Carla, lo último, respecto a las querellas que se ha discutido mucho esta semana, si hay que sacar o eliminar las querellas que se presentaron contra colaboradores del presidente Sebastián Piñera, ¿ayudaría eso en la unidad? ¿Ustedes tienen la fe de que eso va a ocurrir? ¿O no tienen ninguna certeza ni ninguna esperanza? No tenemos ninguna certeza. Nos gustaría que las palabras del presidente Boric se reflejaran en acciones, nosotros creemos en las palabras del presidente Boric, nos gustaría que se reflejara en acciones, sería una muy buena señal, contribuiría mucho al diálogo. Sabemos que algunas no dependen del gobierno porque son presentadas por otras personas, pero por Dios que sería justo que si decimos que el presidente siempre protegió los derechos humanos y era un gran demócrata en dictadura y en estallido social, que eso se reflejara en el retiro de unas querellas totalmente injustas que lamentablemente él nunca se mereció. Carla Rubilar, exministra de Desarrollo Social, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Davor, por la invitación. Gracias, buen día.